Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y ya estamos en el stand de NewTek con Adrián Bazán. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, José Luis. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? ¿Qué novedad traes con esta cámara? Pues mira, fíjate, estamos muy orgullosos de esta cámara. Es nuestra primera cámara PTZ. Es una cámara robótica que nos va a permitir conectar con un solo cable esta cámara. Y le vamos a dar poder, jalar el video, el control de la cámara y tal, en un solo cable Ethernet. Ok. Normalmente todas las cámaras PTZ requieren un dispositivo específico adicional para controlarlas, ya sea RS-232 o alguna cosa por el estilo, además de la señal de video, además del poder, ¿correcto? Así es. Una de las ventajas que tenemos con NDI es que NDI, aparte de ser bidireccional en función de video, podemos tener comandos y control. Y entonces, aprovechando esta tecnología, pudimos hacer que esta cámara, con un solo cable, pudiéramos controlarla sin necesidad de un hardware extra. Inclusive tenemos varias formas de controlarla que el usuario puede tener. Internamente tiene un web server, que este web server lo que nos va a permitir es desde cualquier dispositivo, inclusive un teléfono, podemos entrar a las opciones de ella y controlarla. Entonces, eso es bastante interesante. O supongamos que estás con una laptop, la estás monitoreando y tienes un joystick de juegos de estos USBs, puedes controlar esta cámara con este tipo de joystick. Entonces, realmente hemos liberado la función de los controles carísimos que tenías para poder controlar cámaras PTZ y ahora con un solo cable vas a poder tener toda la calidad 1080p, directamente desde un cable Ethernet. Ok. En el caso del TriCaster, ¿controlas directamente la cámara desde el TriCaster? Exactamente, el TriCaster tiene la oportunidad de controlarlo, hacer presets de movimiento, tener todo el control directamente en el equipo. Ok. Entonces, me imagino, tú preparas una sesión con tus macros, etc., automatizas toda la parte del switcheo y ahora también automatizas, tomas, en fin, y vía macros incluso puedes dirigir la posición de cámaras, todo esto, ¿correcto? Así es, tú puedes hacer con macros, controlar todo, aparte de tener múltiples instancias, entonces realmente ya no se necesitaría un gran equipo de trabajo para poder hacer una producción. Entonces, puedes tener un estudio operado solamente con una persona que controle tu TriCaster y él opera cámaras, opera absolutamente todo, ¿correcto? Así es, inclusive, ahorita nosotros estamos viendo que se están haciendo estas programaciones para que el mismo talento sea el que controle absolutamente todo. Ok. Vía esto de la detección y de los macros del lugar y todo esto también puedes generar movimientos, ¿correcto? Realmente, la oportunidad de poder jalar los triggers de cómo accionar un macro, empiezan a ser múltiples formas, por detección de movimiento, algún punto, MIDI, dispositivos, realmente esto está de la automatización, está avanzando demasiado. Ok, perfecto. ¿Estos dispositivos ya están disponibles? Sí, ya están a la venta, se pueden ordenar con su reseller de confianza, newtech.com, van a tener más información. Perfecto. Pues muchísimas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.